Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Blainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 14 de marzo de 2021. Tema La Sustancia. Texto de Oro, Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lectura alternada, Salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu ara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Segundo de Reyes Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve, y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, vivir de lo que quede. Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Juan. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman éstos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más? ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, Y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, Y habiendo dado gracias, Los repartió entre los discípulos, Y los discípulos entre los que estaban recostados, Asimismo de los peces, Cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, Dijo a sus discípulos, Recoged los pedazos que sobraron, Para que no se pierda nada. Recogieron, pues, Y llenaron doce cestas de pedazos, Que de los cinco panes de cebada, Sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, Viendo la señal que Jesús había hecho, Dijeron, Este verdaderamente es el profeta, Que había de venir al mundo. Respondió Jesús y les dijo, De cierto, De cierto digo, Que me buscáis, No porque habéis visto las señales, Sino porque comisteis el pan, Y os asiastes. Trabajar, No por la comida que perece, Sino por la comida, Que a vida eterna permanece, La cual el Hijo del Hombre, Os dará. Esta es la obra de Dios, Que creáis, En el que Él, Ha enviado. Todo lo que el Padre me da, Vendrá a mí, Y el que a mí viene, No lo echo fuera, Porque he descendido del cielo, No para ser mi voluntad, Sino la voluntad del que me envió. Murmuraban entonces de Él los judíos, Y decían, ¿No es este Jesús, El Hijo de José, Cuyo Padre y Madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, Dice éste, Del cielo, He descendido? Jesús respondió y les dijo, No murmuréis entre vosotros, De cierto, De cierto os digo, El que cree en mí, Tiene vida eterna, Yo soy el pan de vida. El Espíritu es el que da vida, La carne, Para nada aprovecha, Las palabras, Que yo os he hablado, Son Espíritu, Y son vida. Mateo, Mateo, Ninguno puede servir a dos señores, Porque, O aborrecerá al uno, Y amará al otro, O estimará al uno, Y menospreciará al otro, No podéis servir a Dios, Y a mamón, Por tanto os digo, No os afanéis por vuestra vida, Que habéis de comer, O que habéis de beber, Ni por vuestro cuerpo, Que habéis de vestir, No es la vida, Más que el alimento, Y el cuerpo, Más que el vestido, Mirad las aves del cielo, Que no siembran, Ni ciegan, Ni recogen en graneros, Y vuestro Padre celestial, Las alimenta, Así que, No os congojéis por el día de mañana, Que el día de mañana, Traerá su fatiga, Basta al día, Su afán. Filipenses, Gozaos en el Señor siempre, Otra vez digo, Que ojos seis, Vuestra modestia, Sea conocida de todos los hombres, El Señor está cerca, Por nada estéis afanosos, Si no sean notorias, Vuestras peticiones delante de Dios, En toda oración y ruego, Con nacimiento de gracias, Y la paz de Dios, Que sobrepuja todo entendimiento, Guardará vuestros corazones, Y vuestros miembros, En Cristo Jesús, Ahora leeré, Los pasajes correlativos, Del libro de texto, De la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy, Para comprender la realidad, Y el orden del ser en su ciencia, Tenéis que empezar por reconocer que Dios, Es el principio divino, De todo lo que realmente existe, El espíritu, La vida, La verdad y el amor, Se combinan en uno, Y son los nombres bíblicos de Dios, Toda sustancia, Inteligencia, Sabiduría, Existencia, Inmortalidad, Causa y efecto, Pertenecen a Dios, Sustancia es aquello que es eterno, E incapaz de discordia y decadencia, La verdad, La vida y el amor, Son sustancia, Como las escrituras, Usan esa palabra en la epístola a los hebreos, La certeza, Sustancia de lo que se espera, La convicción de lo que no se ve, El espíritu, Sinónimo de la mente, El alma, O Dios, Es la única sustancia verdadera, Puesto que Dios es sustancia, Y el hombre es la imagen y semejanza divina, El hombre debe desear, Y en realidad posee, Solo la sustancia del bien, La sustancia del espíritu, No de la materia, La creencia de que el hombre tiene otra sustancia, O mente, No es espiritual, Y quebranta el primer mandamiento, Tendrás un solo Dios, Una sola mente, Al hombre mortal, Le parece que él es sustancia material, Mientras que el hombre, Es imagen, Idea, El engaño, El engaño, El pecado, La enfermedad, Y la muerte, Son el resultado, Del falso testimonio, Del sentido material, El cual, Desde un punto de vista hipotético, Situado fuera, De la distancia focal, Del espíritu infinito, Presenta una imagen invertida, De la mente, Y de la sustancia, Con todo, Puesto al revés, Desde el comienzo, Hasta el fin, Las escrituras, Están llenas de relatos, Del triunfo del espíritu, La mente, Sobre la materia, Moisés probó el poder de la mente, Mediante lo que los hombres llamaron milagros, Igual hicieron Josué, Elías y Eliseo, La era cristiana, Fue introducida, Por señales y prodigios, Milagro, Lo que es divinamente natural, Pero que tiene que llegar a comprender, Un fenómeno de la ciencia, Un milagro cumple con la ley de Dios, Pero no la quebranta, Ese hecho, Parece ahora más misterioso, Que el milagro mismo, Las llamadas sustancias minerales, Vegetales y animales, No dependen más del tiempo, Ni de la organización material, Ahora, Que cuando alababan todas las estrellas del alba, La mente hizo la planta del campo, Antes que fuese en la tierra, Los períodos de la ascensión espiritual, Son los días y las estaciones de la creación de la mente, En que la belleza, En que la belleza, Sublimidad, Pureza y santidad, Sí, La naturaleza divina, Aparecen en el hombre y en el universo, Para no desaparecer jamás, La teoría de que el espíritu, No es la única sustancia y el único creador, Es heterodoxia panteísta, Que resulta en enfermedad, Pecado y muerte, Es la creencia en un alma corporal, Y una mente material, Un alma gobernada por el cuerpo, Y una mente en la materia, Esa creencia, Es superficial panteísmo, La ciencia divina, No echa vino nuevo en odres viejos, El alma en la materia, Ni lo infinito en lo finito, Nuestros falsos puntos de vista, Acerca de la materia, Desaparecen a medida que comprendemos, Las realidades del espíritu, La creencia vieja, Tiene que ser desechada, O se derramará la idea nueva, Y la inspiración, Que ha de cambiar nuestro punto de vista, Se perderá, Absortos en el yo material, Discernimos y reflejamos, Solo tenuemente, La sustancia de la vida o mente, La negación del yo material, Ayuda a percibir, La individualidad espiritual y eterna del hombre, Y destruye, El conocimiento erróneo, Obtenido de la materia, O por medio de lo que, Se denomina, Los sentidos materiales, Las pruebas enseñan a los mortales, A no apoyarse, En báculo material, En caña rota, Que traspasa el corazón, Apenas si recordamos eso, Cuando brilla el sol de la alegría, Y la prosperidad, El pesar es saludable, A través de grandes tribulaciones, Entramos en el reino, Las pruebas, Son señales del cuidado de Dios, El desarrollo espiritual, No germina de la simiente sembrada, En el campo de esperanzas materiales, Sino cuando éstas decaen, El amor propaga de nuevo las alegrías, Más elevadas del espíritu, Las cuales no tienen mácula terrenal, Cada fase sucesiva de experiencia, Descubre nuevas perspectivas de la bondad, Y del amor divinos, Decís que aún no ha llegado la hora, De reconocer que el alma, Es sustancial, Y capaz de dominar el cuerpo, Recordad a Jesús, Que hace casi diecinueve siglos, Demostró el poder del espíritu, Y dijo, El que en mí cree, Las obras que yo hago, Él las hará también, Y que también dijo, La hora viene, Y ahora es, Cuando los verdaderos adoradores, Adorarán al Padre, En espíritu, Y en verdad, He aquí ahora, El tiempo aceptable, He aquí ahora, El día de salvación, Dijo Pablo, El punto que cada uno debe decidir, Es si es la mente mortal, O la mente inmortal, Que es causativa, Debiéramos abandonar la base de la materia, Y aceptar la ciencia metafísica, Y su principio divino, Conocimientos útiles, Todo lo que presenta la semblanza, De una idea gobernada por su principio, Proporciona alimento, Al pensamiento, El mejor sermón, Que jamás se haya predicado, Es la verdad practicada, Y demostrada, En la destrucción del pecado, La enfermedad, Y la muerte, Sabiendo eso, Y sabiendo también, Que un solo afecto, Sería supremo en nosotros, Y dirigiría nuestra vida, Jesús dijo, Ninguno puede servir, A dos señores, No podemos edificar con seguridad, Sobre cimientos falsos, La verdad, Hace una nueva criatura, En quien las cosas viejas, Pasan, Y todas, Son hechas nuevas, La metafísica, Es superior a la física, Y la materia, No entra en las premisas, Ni en las conclusiones metafísicas, Las categorías de la metafísica, Descansan sobre una sola base, La mente divina, La metafísica, La metafísica, Resuelve las cosas, En pensamiento, Y reemplaza los objetos, De los sentidos, Por las ideas del alma, Esas ideas, Le son perfectamente reales, Y tangibles, A la conciencia espiritual, Y tienen esta ventaja, Sobre los objetos, Y pensamientos, Del sentido material, Son buenas, Y eternas, Volved vuestra atención, Del cuerpo, Hacia la verdad, Y el amor, El principio, En que se basa, Toda felicidad, Armonía, E inmortalidad, Mantened vuestro pensamiento, Firmemente, En lo perdurable, Lo bueno, Y lo verdadero, Y los experimentaréis, En la medida, En que ocupen, Vuestros pensamientos, Porque Dios es infinito, Todo poder, Todo vida, Verdad, Amor, Está por encima de todo, Y es todo, Los tres deberes diarios, Por Mary Baker Eddy, Oración diaria, Será deber de cada miembro de la iglesia, Orar diariamente, Venga a tu reino, Haz que el reino de la verdad, La vida, Y el amor divinos, Se establezcan en mí, Y quita de mí, Todo pecado, Y que tu palabra, Fecunde los afectos, De toda la humanidad, Y la gobierne, Una regla, Para móviles, Y actos, Ni la animosidad, Ni el mero afecto personal, Deben impulsar, Los móviles o actos, De los miembros, De la iglesia madre, En la ciencia, Solo el amor divino, Gobierna al hombre, Y el científico cristiano, Refleja la dulce amenidad del amor, Al reprender el pecado, Al expresar, Verdadera confraternidad, Caridad y perdón, Los miembros de esta iglesia, Deben velar y orar diariamente, Para ser liberados, De todo mal, De profetizar, Juzgar, Condenar, Aconsejar, Influir, O ser influidos, Erróneamente, Alerta al deber, Será deber de todo miembro de esta iglesia, Defenderse a diario, De toda su gestión mental agresiva, Y no dejarse inducir, A olvido o negligencia, En cuanto a su deber para con Dios, Para con su guía, Y para con la humanidad, Por sus obras será juzgado, Y justificado, O condenado, Prestar atención, Para los científicos cristianos, Ver ciencia y salud, Página 442, Renglón 30, Y prestarle atención diaria a ello, Científicos cristianos, Sed una ley para con vosotros mismos, Que la mala práctica mental, No puede dañaros, Ni dormidos, Ni despiertos. Por favor, En un momento a que usted puede encontrar los que nos vamos a medir,